También celebramos, por supuesto, la figura de un rey, el rey absoluto del rock and roll. 35 años sin Elvis Presley. Hoy se cumplen 35 años y son muchísimas personas, 70.000 personas, las que estuvieron peregrinando hasta Graceland, la mansión del rey, que como cada año se dan cita allí después de vivir la Elvis Week. Es una semana donde se van encontrando con distintos tipos de manifestaciones, tienen que ver con películas, con músicas, con recitales. Ahí está Priscila, por supuesto, y Lisa Marie, la ex mujer, la hija, recordando la figura. Priscila hizo declaraciones para los fans allí congregados. Hay mucho, mucho de homenaje en todo el mundo, pero por sobre todas las cosas, congregado y concentrado allí en Graceland. 35 años, murió a los 42, se encontró una cantidad de drogas impresionante en su cuerpo. Por supuesto, lo recordamos a través de su música, de los muchísimos discos que se editaron en vida. Y luego de su muerte, también Elvis Presley.